¿Qué tal amigos? Mi nombre es José Pinto Casarrubia, soy reportero de Contrapunto Noticias y bueno, a poco más de cinco meses del 1 de julio, día de las elecciones presidenciales, el proceso electoral ya inició y lo podemos ver y escuchar a todas horas en radio, televisión y desde luego en redes sociales donde como de costumbre la guerra sucia y las descalificaciones de un precandidato hacia el otro son el común denominador en la estrategia, claro, de los aspirantes a los pinos y en donde irónicamente la oferta principal de todos tiene que ver con el combate a la corrupción, frase muy sobada en los últimos años y fenómeno que todos los partidos políticos conocen y desde luego muchos de sus militantes hasta practican. De acuerdo con un informe realizado en octubre pasado por Transparencia Internacional, México es el país más corrupto de Latinoamérica donde más de la mitad de los ciudadanos en algún momento han sobornado a diversas autoridades durante este último año para acceder a servicios públicos, principalmente en el caso de escuelas, atención a la salud y documentación personal, pues evidentemente para que exista corrupción debe haber una corresponsabilidad en donde los ciudadanos jugamos un papel fundamental. En política es el mal uso del poder público para obtener una ventaja ilegítima y los casos de corrupción en este país han sido portadas incluso a nivel mundial. Esta situación provoca que los ciudadanos cada vez estén más cansados de ver y escuchar las falsas promesas, en este caso de los precandidatos a la presidencia de la República, pero lo mismo pasa con cualquier aspirante a un puesto de elección popular. En días pasados estuvieron de visita por Cancún los precandidatos por el PRI, Partido Verde y Nueva Alianza, José Antonio Midt y el del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, Ricardo Anaya. Y de verdad ya no sé si es de dar risa o de dar pena ajena ver cómo estos personajes reciben en Cancún o en cualquier ciudad donde se presenten los vítores, las porras y hasta las famosas batucadas que les arman como si de verdad se creyeran que son los elegidos y que el pueblo está con ellos. Pero bueno, sabemos que es parte del circo que se hace con cualquier político que se presenta en los eventos proselitistas, donde desde luego nunca faltan los acarreados. Personalmente me tocó ver en el evento masivo de MIT, en el Toro Valenzuela, personas que tomaron lista de asistencia de los convocados práctica muy común por desgracia. En este caso, de estos dos precandidatos en particular, hay que destacar que la casi puntualidad de Ricardo Anaya, que solo llegó algunos minutos después de la cita en No Como Midt, cuyo evento masivo inició más de una hora y media después de lo programado, pero quizá eso sea lo de menos. Acá lo que vale, o mejor dicho, lo que debería valer es su discurso. Queda claro que ambos son personas preparadas, pero la gente desconoce sus intenciones reales, no existe confianza en lo absoluto para ninguno, casi ningún político precisamente, porque en lo general han demostrado su falta de sensibilidad y compromiso con la gente. La desconfianza y hartazgo para con los partidos políticos es más que evidente y aunque aún está algo lejos el día de las elecciones, las encuestas en cuanto a las preferencias iniciaron ya hace un buen rato, cada uno tendrá sus gallos y cada precandidato tendrá su propia carga de rechazo o de apoyo según los antecedentes más cercanos en el desempeño de otros personajes de sus partidos políticos. Así pues, por lo pronto los ciudadanos seguiremos atragantándonos con la masiva avalancha de spots por todos lados, los precandidatos y en su momento candidatos seguirán con su perorata, que desde luego a nadie convence, pero que es su chamba, hay que decirlo, y veremos cómo se sigue desarrollando esta carrera por la presidencia de México, donde por supuesto también compiten Andrés Manuel López Obrador, que parece ir como caballo de Hacienda, Jaime Rodríguez el Bronco o Margarita Zavala. Hasta la próxima.